Música Sin duda la provincia más afectada por la sequía ha sido la de Limarí. Por esto las medidas de embalsamiento de agua son fundamentales para optimizar el escaso recurso hídrico. Es precisamente en esta comuna donde encontramos a José Villegas, productor del sector El Siete, quien ha logrado mantener su producción pese a la sequía. Para mí ha sido muy importante el apoyo de INDAP, porque gracias a INDAP tengo estanque, riego tecnificado, bodegua, gualpón, y estoy postulando los paneles solares para el sistema de bombeo. José cuenta que gracias a su estanque revestido logró salvar su producción, la que no habría resistido sin este apoyo. Actualmente produce pepinos, los que venden los valladones en Santiago. Gracias a esto mantiene a su familia y aspira a seguir creciendo. El primer proyecto que me salió fue el gualpón. De ahí para adelante, después el encarpetado de este tranque, ahora el riego tecnificado que me salió el año pasado, y ahora estoy postulando los paneles solares, lo importante. La tecnificación de riego marca un antes y un después en la vida productiva de José, quien nos contó cómo ha mejorado su condición. Aquí tenemos la gran caseta del riego tecnificado, llegar y funcionar. Yo aquí programo los riegos nomás por horas y días, y yo funcionando solo. Después del tiempo que yo quiera regar, yo doy mi tiempo y lo programo nomás y después se rega solo. No tengo ningún problema para solo revisar cintas, nomás en ese caso están rotos. Nada más, pues ya es fabuloso. La experiencia de José es incluso traspasada a quien llega hasta su parcela para conocer este completo sistema, el cual lo llena de orgullo. Por eso no duda en realizar el llamado a sus pares a atreverse y postular a los programas de INDAP, todo para poder continuar con su trabajo productivo de la mejor manera. Y que no tengan miedo, porque hay muchas personas que tienen miedo de hacer un programa, de postular, porque no saben cómo hacerlo. Pero lo pueden hacer tranquilamente ahora.